Los estrictos controles inician en la principal vía de acceso a la pintoresca y turística localidad de la provincia de Guarentina con la presencia de las autoridades sanitarias y de policías para garantizar que se cumplan con las medidas de bioseguridad exigidas por la Administración Municipal para propios y visitantes. Es muy importante que tengan en conocimiento que para el ingreso deben portar la prueba COVID-PCR molecular negativa no mayor a cinco días de esta misma. Recordarles también que en este momento ningún sitio turístico del municipio está abierto. En este momento nosotros no tenemos activado pues esta actividad turística acá en el municipio. Y es que Curitiba es uno de los pocos municipios de Santander en donde no se han registrado casos de COVID-19. Por tal razón las autoridades han implementado estas medidas para prevenir el contagio. Los toques de queda los fines de semana se empiezan el día sábado a partir de las nueve de la noche hasta el día lunes a las cinco de la mañana. El día domingo es totalmente toque de queda, solamente estará habilitado lo que es los restaurantes y demás comidas, pero con servicio de domicilio. No hay ingreso ese día de ninguna persona. Curitiba han sido los municipios más prevenidos con la transmisión del coronavirus en esta nueva fase de aislamiento selectivo y ha restringido la movilidad de visitantes en su jurisdicción.